Muy bien señores, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso aquí en el escenario de los artistas Edwin y su grupo internacional Los Líderes Y nuevamente Con todo el sabor de la cumbia Vuelve Edwinarias Y su grupo ¡Viva! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! ¡Eso! ¡Eso! Me voy, me voy Para nunca regresar En el amor Práctase una vez más Mi corazón Ahora sufre tu traición Mi corazón Va muriendo de dolor Corazón mío Ya no volverás a amar Corazón mío Que te sepa valorar Corazón mío Ya no volverás a amar Corazón mío Alguien que te sepa Amar ¡Bravo! 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 Producción es ¡Bien! ¡Felicosa! Me voy, me voy Para nunca regresar En el amor Rancarse una vez más Mi corazón Ahora sufre tu traición Mi corazón Va muriendo de dolor Corazón mío Ya no volverás a amar Corazón mío Que te sepa valorar Corazón mío Ya no volverás a amar Corazón mío Alguien que te sepa amar ¡Ay corazón! ¡Encuentra que te sepa! ¡Sobre que te sepa! ¡Felicosa! 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 Corazón mío Ya no volverás a amar Corazón mío Que te sepa valorar Corazón mío Ya no volverás a amar Corazón mío Alguien que te sepa sólíe Alguien que te sepa más Corazón mío En Argentina, Brasil, Chile, Perú ¡En todo Bolivia! Muy buenos días, bienvenidos. Es un placer tenerlos acá. Bueno, a ver, tenemos el material nuevo, creo, ¿no? Al parecer. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias por la invitación principal. Agradecemos muchas gracias a Bolivia, a toda Bolivia, por la oportunidad de participar aquí en este país famoso. Somos parte del grupo también integrante, somos peruanos, algunos, pero el grupo boliviano de cada amigo Edwin Arias. Y gracias a todo el país por darnos la oportunidad de compartir ese sentimiento, que es la música y el arte, ¿no? Muchas gracias. Es excelente. Buen material. Bueno, esto me llamó la atención. A ver, voy a pasarle el micrófono al director. Promotora de espectáculos Chiquito Producciones. ¿Por qué Chiquito, mi hermano? Bueno, primeramente, muy buenos días, señor Orlando, de GOS TV, Programas de Usura. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Chiquito Producciones ha nacido por cariño de mis amigos. Que un día estábamos ahí compartiendo y estábamos buscando la marca, el sello. Ahí ya un bautizo que me dieron por Chiquito. Se quedó con eso. Ay, por Chiquito. Por Chiquito. No, pero nada que... Chiquito, pero corazón grande. Cariño grande. Muy grande. Pero sí es chiquito. Muy bien. A ver, haremos la línea telefónica, pie de pantalla, tenemos la línea telefónica para contratos. ¿Están en algún lugar este carnaval? Sí, así estamos. Ahí están los contactos en pie de pantalla, 532-22-894. Directamente con mi persona. O Chiquito. No, este fin de semana nos vamos para Santa Cruz. Allá estamos en la boda del señor Buenaventura. No, Edgar Ventura. Edgar Ventura. Y por Dios, esto vamos a encantar la línea telefónica para el nuevo día de Santa Cruz. Cabo y domingo nos vamos allá. Carnavales estamos en mi querido pueblo Carabuco, en la provincia de Camacho. Tú eres de Carabuco. Carabuco. ¿Tú bailas con esos zapatos así gigantes? Es Carabuco. Carabuco. Ah, ya. Carabuco. Carabuco de la provincia de Camacho, La Paz. Pedir a pie me ha afectado, sí. ¡Ya! Mandaremos saludos especiales a los fans, tal vez, ¿hay alguien especial? Sí, a todos los fans que nos siguen en Facebook, que nos escriben por WhatsApp, que siempre nos están mandando saluditos. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo que nos han dado. A todas las fraternidades que en gestión 2017 nos han confiado a nosotros. De verdad, muchas gracias. Muy bien, bueno, la recta final de esto es una recta, ¿cómo fue la antena? Bueno, que sí. Un fin, pues, ¿cómo fue la antena? Un fin, pues, ¿cómo fue la antena? Y el mismo es el que va a cantar la canción. Ah, caramba, vengase entonces. De director, chiquito y cantante también, me parece muy bien. Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso, aquí es a la música del Grupo Internacional Líderes. ¡Sí! Sabrosura, sabrosura, sabrosura. Ya no me importa si te va a esconder, porque a mí ya no me interesas. Te has hecho daño, te has hecho sufrir. Ya no me busques, sigue tu camino. Llorarás por mí, sufrirás por mí, te arrepentirás a recordar mi amor. Llorarás por mí, sufrirás por mí, te arrepentirás a recordar mi amor. ¡Brujaaaaa! ¡Brujila! ¡Bea ser de sabrosura! ¡Sabrosura! ¡Brujila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Brujila, América! ¡Eso! Ya no me importa Si te vas conmigo Porque a mí Ya no me interesas Me has hecho daño Me has hecho sufrir Ya no me busques Sigue tu camino Llorarás por mí Sufrirás por mí Te arrepentirás A recordar mi amor Llorarás por mí Sufrirás por mí Te arrepentirás A recordar mi amor Llorarás Te arrepentirás